Música Veráspera, adáspera, perláspera pendiente hacia la luna Cuando el sendero de la vida es difícil, se aprende a templar más el alma Y los musías tenemos el alma del cero, para elevarnos hacia las estrellas Música Como el sol que hace brillar tu pelo, como la luz que alumbra tu cara Como el aroma a tierra mojada, mientras duermes posado en tu almohada Música 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 Gracias por ver el video.